Y lo que vamos a ver a continuación son algunas respuestas a las encuestas realizadas por Ipsos, esto pos barata, porque es importante aclarar. Bueno, ¿qué dicen? La pregunta es, ¿tiene una opinión favorable o desfavorable de Martín Vizcarra, el primer vicepresidente y actual embajador de Perú en Canadá? ¿Favorable 10% más bien? Desfavorable 6%, no, pero dice 3% y lo siguiente es lo más sorprendente, ¿no? 81% no sabe cómo se llama el primer vicepresidente de la República, probablemente ven su rostro y lo reconocen, pero no sabe, y eso es porque no tiene actividad pública. Los que sí están muy contentos con Martín Vizcarra y la opinión es favorable es del fujimorismo, ¿no? Así es, bueno, y con respecto también hay una información que arroja hoy día Perú 21 sobre la decisión del fiscal de Nación de decidió no abrir una investigación contra Martín Vizcarra, pero vamos a seguir revisando los cuadros. ¿Cree que PPK debe continuar como presidente o debe ser vacado y dejar la presidencia? 37% dice que debe continuar. El 58% expresa que debe ser vacado. Un tercer cuadro, esta encuesta de Ipsos, pedido de vacancia por incapacidad moral. La pregunta es, ¿cree que PPK debe continuar como presidente hasta el final de su mandato o debería renunciar para que asuma el gobierno el vicepresidente de Vizcarra? 40% dicen que debe continuar. 56% asegura que debe renunciar y un 4% no precisa. Estos son los cuadros que han revelado este fin de semana una encuesta de Ipsos. Ahí está la fecha técnica precisamente. Fuente Ipsos Perú, universo hombres y mujeres mayores de 18 años a más. Muestra 1.254 entrevistados, nivel de representación 71.5%, margen de error más menos 2.8%, nivel de confianza 95% y el trabajo de campo se realizó del 7 al 9 de marzo del 2018. Oye.